bueno un saludo de méxico y hasta nosotros empezamos otro otro día estamos este vamos a empezar el día este ya vamos a hacer unas cadenas que quiero empezar a hacer más que nada estamos este y empezando otra vez para lo que es el final del techo que tenemos que este y aquí tengo los aros entonces aquí tengo los aros esto es lo que vuelve a hacer esta cadena para que podamos hacer otras cosas estamos en las finales ya como en el fútbol gracias a dios ya este también ya casi viene la hora de lonche estamos en este tema con una hora que estamos trabajando más que tiene la cámara descargando entonces la puse a cargar para grabar un poco de lo que vamos a hacer este día qué tal un poco de ruptura el andamio voy a trabajar con unas cadenas que tengo allí para bajar esas bajadas que quiero bajar para poder tener listas aparte para ya empezar a sacar las medidas para la vigueta más que nada que ocupo esas medidas que quiero encargar todo de un solo de un solo este entonces miro que termina de zapader para que baje con este castigo te van a botar las este es mi día de trabajo después de esta cadena entonces vamos a ver lo que sale en el día bueno y aquí también tengo unos que quisiera remojar lo que pasa que como llovió que día llovió un poco este llovió entonces para que bueno yo lo que hizo este mojar remojar la semilla para que la pide hinche para poder resembrar este yo quiero tengo un agua remojando esas semillas que acabas en que entonces nosotros lo hacemos para remojar para que preguntara la maíz citado a 15 días va a tardar cuatro días cinco días cuando mucho para que se vea el maíz porque porque está hinchado solamente meterlo bajo la tierra y salga para que y 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Van allá? Yo quiero. Veintitrés con nueve. Estoy grabando. Veintitrés con nueve. Veintitrés con nueve. Veintitrés con nueve. Veintitrés con nueve. Bueno, empezó la lluvia. Lo que tanto esperábamos. Ya quitamos un poco. Descansamos un poco. Vamos a tomar un break. Ya está. Se puso un poco fresco. Lo que necesitábamos. Las milpas que tengo aquí. Ya están un poco desparejas. Muy desparejas. Pero ya ojalá con esta lluvia. Se compongan. Entonces en lo que pasa un poquito el agua. Vamos a tomar un descanso. Los chavalos. Aquí adentro. Vamos a tomar un descanso. Vamos a tomar un descanso. Vamos a tomar un descanso. Un descanso. Vamos a tomar un descanso. Un descanso. Dos. Este. Aguacates. Un mango. Una rosa. Un perro. Y un perro. ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo de México ya está nosotros aquí este... Bueno, yo empezando aquí a enderezar un poco de aros. estoy enderezando estos aros para que me cueste menos trabajo digamos enderezarlos ya están más apuros enderezarlos pero ya es más fácil para mí por eso primero les doy un poco la vuelta para que no me cueste enderezarlos mis maestros me pidieron unos días me iban a sembrar sus maíces un poquito que llovió entonces mis maestros me pidieron unos días para faltar mientras iban a sembrar sus maíces entonces yo voy a me voy a poner todos los alambres para darles ya más la otra parte la otra terminación que ya hemos acabado de enderezarlos para mis son mis últimas cadenas que estoy armando para mi último techo ya gracias a Dios ya estamos terminando más que nada estamos en las finales ya ya se vamos voy a cortar más aros que tengo voy a ir cortando como otros 50 aros que tengo más alambre entonces te pregunto tengo que enderezarlos primero esta parte tengo que enderezarlas dejarlas derechitas para cuando vengan mis maestros ya tengan tengo algo material avanzado pues entonces nosotros voy a bueno yo voy a seguir trabajando a ver tengo que también llevarme un busto de frijol a vender por el 3 de mayo por el que queremos hacer unas unas recaudaciones para cuando para el día 12 de diciembre que nosotros festejamos a la virgen bueno aquí tenemos unas credencias aquí entonces este vamos a festejar la virgen de guadalupe bueno tenemos muchas cosas que hacer este día todavía vamos a seguir caminando vamos a caminar que acabas de hacer estas cosas terminar esto es lo que estoy haciendo y este lo siguiente vamos a a seguir cortando aros aquí tengo las medidas voy a seguir cortando unos aros más para para que siga yo este entrestando tenga este día trabajo bueno un saludo de México a nosotros este empezamos teníamos días que no estábamos este bueno no habíamos trabajado teníamos más de 15 días que no 20 días que no trabajamos bueno ahora ya empezamos ya estamos de regreso andamos ya aquí este empezamos ya también a salpicar todo lo que es esta parte para terminar toda esta parte que ya tenemos aquí listo entonces vamos a empezar también con esta parte a a trabajar ya más me queda la sala bueno aquí ando llevándose otros detalles ahora también empecé entonces este ahora este bueno estoy empezando a amarrar los que tengo en los aros voy a empezar a amarrar estas las columnas son la primera vez que yo las amarro tengo que empezar a los comando ya las que mirar des va Only ir pues hebben que todo qué Pero de lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tengo que amarrar todo esto y lo tengo que dejar listo Como acá tengo que dejar listo, tengo que dejar que todo quede ajustado Antes de apretarlo Yo voy a tratar para que quede el alambrón bien amarrado Entonces creo que... para que se siga entonces ya me la informa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate para que estire un poquito y volvemos a a torcer a que doble estoy dando mal ya y 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 entonces ya está listo entonces como ustedes pueden ver yo estoy haciendo esto estoy amarrando los amarres estoy amarrándolos estos me van a cargar unas cadenas me van a cargar unas cadenas que necesito aquí poner unas cadenas para soportar mi losa entonces tengo que pues este colar estas columnas para empezar la la otra parte mientras mis maestros están abajo revocando yo estoy este aventajando este trabajo que me interesa sacar este trabajo para poder seguir en otras cosas entonces jueves y mi trabajo de día gracias a dios ya ya le he aventajado ya me estos castillos empecé ahora los acabé ya le voy aventajando más cada vez le voy agarrando más al trabajo de acá algo que me va a costar me ha costado pero lo he hecho poco a poco la verdad que me siento de salud me siento gracias orgulloso de haber aprendido este trabajo bueno nosotros vamos a descansar la casa nos vamos a acercar a cenar ya es tarde echamos un buen baño que ya nos hace falta hasta luego buen luego una noche digo yo y ya ya y ya